¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Plants vs Zombies Heroes Y vamos a continuar con los retos, vamos a ir con reglas retorcidas Vamos a ver de qué se trata La carta destacada es una que detesto Bueno, detesto este zombie, es demasiado troll, no me gusta El zombidito residuo tóxico, que le da todos los zombiditos letal Bastante injusto Y vamos a jugar con Super Cerebros Otro de los héroes que usa bastante letal y mueve mucho a sus zombies Y la regla son, cuando se destruye una planta o un zombie Un oponente aleatorio obtiene más uno de fuerza Así que deshazte de las plantas y mejora tus zombies Vamos a ver cómo va esto Porque a primera De primera No entiendo muy bien de qué va O sea, derrotas a uno Y obtienes Más uno Ajá Y ya, perfecto O sea, cómo es esto, derroto y obtengo más uno Voy a ver Pon este zombidito Ninja Me puso este Me puso este de acá La plantorcha Bueno, ahorita lo vamos a trollear con el del balde Ok Ojalá que no me lo destruya con algún truco A ver, vamos a ver cómo es esto De qué tiene más uno Ok, ya entendí Lo voy a poner por acá Vamos a hacer ese truco Espero que no me lo No ponga ahí alguna planta A ver, voy a utilizar un truco Que ya me lo han usado Y me ha dolido en el alma Bueno, esto me va a doler también a mí Bastante Ok, perfecto Vamos a utilizar a cuál ¿Cuál? ¿Cuál? Ya Seguro va a utilizar una planta Para tratar de De hacerse de mi Antiaéreo Ajá Y una peligrosa Una muy peligrosa Bueno, completamente trolleado Como pueden darse cuenta Destruye una planta Destruye una planta Destruye una zombie comba Uy Qué tristeza Me ha derrotado a mi pobre Zombidito Vamos a ir con otro Ojalá Y no tenga lo que Creo Una Una Come lápidas No creo No creo que este héroe Planta tenga Come lápidas Oh 6, 7 Me podría ganar De este una planta Con 5 a más Bueno, ya le gané Definitivamente Super Cerebros Tiene una deck Muy poderosa Ya me estoy planteando Pasarme al bando De los zombies Con Super Cerebros Está muy bueno Muy muy bueno Un reto Bastante fácil Y encima Hice una tarea Con Super Cerebros Ok Bien amigos Ha sido todo Bastante fácil Como se pudo observar La deck de Super Cerebros Es bastante poderosa Creo que para mi Es la más fuerte No sé Si estoy equivocado O sea Alguna manera De contrarrestar Esos movimientos Porque basta Que Saque a ese Zombito Antihéroe Y se baja Cualquier cosa Y lo mueve Y encima Le da más fuerza Bien amigos Eso sí Todo Nos estaremos viendo En otra Otro reto De plan Verso Mis giros Hasta luego